¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La pista es libera anejada verde. La gara es iniziada, entonces estamos apesantados por el carburante el auto debe ser más manejable cada vez que se consuma a nivel de guerra el auto debe ser más manejable la máquina está en el incidente están abiertos se puede acelerar los oficiales de gara han autorizado el DRS DRS se puede acelerar Disponible de ahora mismo. No debería piovere, si llega la perturbación, te avvisamos. Las comas deberían iniciar a dar ti primer problema soltanto en cualquier giro. En el momento están en buenas condiciones. Ok, en el décimo puesto, ahora estoy en zona de puntos. No, 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 no. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!